La Fiscalía investiga la muerte de una mujer dentro de un motel. Quien la acompañaba es un abogado penalista quien huyó del lugar y que según la carpeta investigativa habría estado tres horas en la habitación con ella ya fallecida. El servicio médico legal acreditó lesiones y una fractura en el cráneo de la víctima. El reportaje es de Daniela Pieratini. Daniela Pieratini. Y él se fue, simplemente se fue. Salimos del jacuzzi y nos faltaban cigarros. Salí a comprar, no recuerdo dónde, pero volví al motel 30 minutos más tarde. No vi a Jocelyn, pensé que se había ido. Me recosté y me quedé dormido. Luego cuando desperté vi que ella estaba flotando en el agua, evidentemente muerta. Esta es parte de una de las tres versiones del abogado penalista de 36 años que el 19 de mayo huyó del motel Ipanema en Talca, dejando a Jocelyn Saez Araya de 29 años, madre de dos hijos, muerta sobre la cama que compartían en la habitación. Severas contradicciones en la investigación y en los informes de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Servicio Médico Legal han impedido esclarecer aún la causa de su muerte. A las seis de la tarde las cámaras de seguridad de este motel registran al abogado penalista saliendo solo del lugar, dejando en la habitación a Jocelyn Saez, quien había fallecido cuatro horas antes en extrañas circunstancias. Sin pedir auxilio ni dar aviso a las policías, abandonó el recinto. Mira, llama la atención desde el inicio de la investigación que se le haya tratado a esta persona como un testigo y si da dos versiones incluso contradictorias respecto a la ocurrencia del hecho, a lo menos puede haber un tipo de responsabilidad ahí que la Fiscalía debiese perseguir. Entre nosotros de despedirnos de ella, encontramos diferentes moretones, entre los brazos, como aquí en el cuello, y unos hematomas aquí en la cabeza. El informe de autopsia indica que tiene fractura en el cráneo y en su base, lo cual automáticamente orienta que haya una acción de tercero. También en el propio informe, conclusiones que daría cuenta de que no contrataron signos atribuibles a la acción de tercero. Error también, porque claramente los focos de construcción en el cuero cabelludo no se puede descartar que no sean atribuibles a la acción de tercero. Además, hay signos de hemorragia, signos de vitalidad, en áreas que son realmente críticas, como en torno a la zona de la mandíbula. Podrían estar dentro del contexto de una muerte violenta. El martes 18 de mayo, Jocelyn Saez ingresa al motel Ipanema en Talca, en compañía de su amigo de hace 10 años, el abogado penalista. Ahí pasaron bebiendo la noche. Según consta en la carpeta investigativa, el miércoles 19 de mayo, se cambiaron de pieza a una con jacuzzi a las 11 de la mañana. A esa hora, los padres de Jocelyn, preocupados, la buscaban porque no había llegado a casa. Él en ese momento estaba con ella y mi esposo lo llamó. Le dijo, no, la Jocelyn no está conmigo acá. Le dijo, yo ando en tal parte y él estando con ella. Lo llamé, conversé con él y me dijo que él no estaba en Talca, que andaba en San Javier buscando unos fardos. A las 21.45 de la noche, una mucama ingresa a la habitación y encuentra el cuerpo de Jocelyn Saez desnudo sobre la cama. Visiblemente y en distintas partes, tenía diversas lesiones. El jacuzzi donde supuestamente había fallecido estaba sin agua. El abogado penalista había huido del lugar a las 6 de la tarde, tal como lo registran estas cámaras de seguridad. Tuvo tres horas y algo con ella sola. El solo hecho de no dar aviso, anormal para uno, si a uno piensa eso. Si usted no hizo nada obvio, que tiene que dar aviso para poder prestar los primeros auxilios. Recién al otro día, en la madrugada, el abogado penalista concurre a la policía de investigaciones. Llega acompañado de dos amigos. Uno de ellos entrega el siguiente testimonio. A las 22.12 vi que estaba llorando. Me dijo, me quiero morir. Todos me van a culpar. Me contó que había ido a comprar cigarros y que al llegar encontró a Jocelyn ahogada en el jacuzzi. Me dijo que la había intentado reanimar, pero como no reaccionó, se asustó y arrancó. Le dije que tenía que dar cuenta de esto a la policía y que si no lo hacía él, lo haría yo. Pero repetía que se había acabado su carrera, que lo culparían de femicidio. El primer testimonio del abogado penalista dice que tras comprar cigarros no vio a Jocelyn en la habitación, por lo que se quedó dormido. Las cámaras de seguridad nunca registraron esa salida. Cuando desperté, vi que ella estaba flotando en el agua, evidentemente muerta. Ante tal escena, honestamente me cagué de miedo y tomé la mala decisión de irme de ahí sin avisarle a nadie. Caminé hasta la avenida San Miguel y ahí compré una caja de vino para borrarme y olvidar todo. Esta persona indica que constata probablemente su muerte. No está precisamente facultado para constatar que la persona esté fallecida o no. Entonces, él la saca del agua y la deja en la cama. Esa actuación o esa actividad no se condice con el estado etílico en el cual él describe en sus declaraciones. Si sumas a esto que él huye del lugar y no sabemos si la víctima estaba fallecida o no, también hay elementos que pueden permitir a la fiscalía, ¿cierto?, sindicarlo como un presunto autor, ya sea de una figura culposa o dolosa. Antes de huir, el abogado penalista permaneció tres horas en la habitación con el cuerpo de Jocelyn sin pedir ayuda. Horas más tarde de su primera declaración, decide cambiarla por una segunda versión, aludiendo al estado de ebriedad que se encontraba cuando declaró inicialmente. Ingresamos al jacuzzi y cerca de la una de la tarde salí del agua. Jocelyn se quedó un rato más. Como habíamos bebido alcohol, me recosté en la cama y me quedé dormido. Cerca de las 15.30 desperté y al levantarme vi que Jocelyn estaba flotando con la cabeza sumergida en el agua. Me senté en la cama y estaba bloqueado. No sabía qué hacer. Estuve desnudo en la cama mirándola. Fumé muchas veces y puse a cargar mi teléfono. Cerca de las 18 horas me vestí y salí del motel. Una serie de contradicciones que se suman a la de los informes de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Servicio Médico Legal con una causa de muerte indeterminada. Ambos concluyen que no habría existido intervención de terceros. Error también, porque claramente los focos de construcción en el cuero cabelludo no se puede descartar que no sean atribuibles a la acción de terceros. Indicación de que hay fractura en la base de cráneo. No se hagan cargo de eso en las conclusiones del informe de autopsia. Además hay signos de hemorragia, signos de vitalidad en áreas que son realmente críticas, como en torno a la zona de la mandíbula. Siempre para la determinación del fallecimiento de alguien hay que tener una causa de muerte y lo complejo de este informe es el aventurarse en indicar que la persona fallece de manera accidental. Pero tanto en las fotografías de la policía de investigaciones en el sitio del suceso y al cuerpo de la víctima, como también el propio informe de autopsia, revela diversas lesiones que no fueron consideradas en las conclusiones. Es muy atípico que tenga zonas de infiltración hemorrágica con hematomas en la zona de la mandíbula y no se investigue ni se pronuncie respecto a eso. Más si hay signos de asfixia, cabe incorporar dentro del diagnóstico diferencial de causa de muerte las muertes violentas de tipo asfíctico, las asfixias por estrangulación. Es responsabilidad ahí que la fiscalía debiese perseguir. Si esto adiciona que eventualmente hubo una suerte de manipulación del sitio del suceso, porque hay elementos probablemente que no se condicen con su declaración y que no están en la habitación, también puede haber ahí una manipulación del sitio del suceso que pueda significar también otra figura delictiva. Todas diligencias que el Ministerio Público debiera perseguir. Solicitamos una entrevista, pero no estuvieron dispuestos. Se limitaron a enviar esta declaración. Se ha dispuesto una serie de diversos peritajes que se están desarrollando tanto dentro de la ciudad de Talca como fuera de la región del Maule tendiente a establecer la presunta existencia de responsabilidades de terceras personas en este luctuoso hecho. Pero por el momento se trata de una investigación absolutamente abierta y con diligencias pendientes. Intentamos en reiteradas ocasiones contactarnos con el abogado penalista, pero ignoró nuestras llamadas y mensajes. Lamentablemente en estos momentos lo único que hay es la declaración de él. A nosotros nos lo han llamado para tomar declaración, nada. Lo que queremos saber es qué pasó realmente con la muerte de mi hermana. Siempre nosotros vamos a quedar con esa duda, porque fue realmente lo que pasó. En la espera, la familia no descarta una exhumación del cuerpo para una nueva autopsia que pueda determinar a qué corresponden las lesiones y la fractura en el cráneo de Jocelyn Saez. Esperan que el Ministerio Público realice nuevas diligencias que permitan de una vez por todas esclarecer las complejas circunstancias con la información.